El INDEC informó que la canasta básica total, CBT, que marca el umbral de pobreza subió 2,3% en octubre, por debajo de la inflación. Una familia tipo de 4 personas en el Gran Buenos Aires necesitó 986.586 pesos para no ser pobre, mientras que el aumento de la CBT en 2024 fue del 99% y del 185,7% interanual. Para un hogar de 3 personas, mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61, la CBT alcanzó 785.438 pesos, y para una familia de 5, 2 adultos de 30 años y 3 hijos de 5, 3 y 1, fue de 1.037.672 pesos. La canasta básica alimentaria, CBA, que define el umbral de indigencia, subió 1,4% en octubre, acumulando un 75,1% en 2024 y 222,7% en el año. La CBA para una familia tipo fue de 434.620 pesos, mientras que para el hogar de 3 integrantes costó 346.008 pesos y para el de 5, 457.124 pesos. Estos datos reflejan los altos costos de los bienes y servicios esenciales en Argentina, afectando fuertemente el poder adquisitivo y la situación de vulnerabilidad de los hogares. La inflación de octubre fue del 2,7%, la más baja en casi tres años, acumulando un 193% en los últimos 12 meses, según informó hoy el INDEC. Representa una desaceleración en comparación con el 3,5% de septiembre y refuerza la tendencia que el gobierno busca consolidar con políticas económicas, especialmente en sectores como alimentos y servicios regulados. La inflación núcleo, que excluye precios estacionales, bajó a 2,9% su menor nivel desde 2020. El alza de precios más importante en octubre fue en vivienda y servicios básicos, 5,4%, seguida de indumentaria, 4,4%. En contraste, transporte y alimentos subieron apenas un 1,2%. La reducción se relaciona con la estabilización del tipo de cambio y una baja en la tasa de interés del Banco Central, que busca controlar la inflación sin frenar la economía. Los analistas estiman que la inflación mensual podría mantenerse en torno al 3% en los próximos meses, mientras que el gobierno considera ajustar la ponderación de servicios en el índice de precios, lo que reflejaría mejor el consumo actual. El vínculo Ricardo Colombi, José Otavis y Gustavo Fresneda quedaría certificado luego que el juez federal de Paso de los Libres aceptaría la acusación por calumnias e injurias que el dirigente kirchnerista le iniciara a un periodista de Monte Caseros, cuando no tenía competencia ni jurisdicción por el delito denunciado. Tanto que la justicia provincial que también formó expediente por pedido de Otavis cerró la causa por desistimiento de la acción. La ex estrella de Marcelo Tinelli buscó amedrentar a Eduardo Soler, quien a través de su programa radial empezó a ventilar las posibles fechorías del integrante de la cámpora. Volver a repetir que Fresneda es amigo personal de Colombi y que le debe su cargo como juez ya estaría de más. Hoy se supo que la asociación civil Queremos Luján le amplió la denuncia, además de Juan Grabois a Otavis por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad, casi el código penal completo en materia de corrupción estatal. Presentó como prueba fotos de la mansión y una lista de cooperativas que debían realizar obras con dineros aportados por el erario público que jamás se concretaron. Ahora apareció una nueva víctima del contubernio político, Francisco Galantini, hijo del ex vicegobernador de Corrientes, Eduardo Galantini ya fallecido, a quien le apedrearon su automóvil. Galantini también había denunciado por su cuenta de Facebook y en programas televisivos de Buenos Aires toda la sala de Amarte Argentina. Como se sabe, la fundación que opera, el ex novio de Vicky y Chipolitaquis, fue la responsable de la construcción de un complejo habitacional en Montecaseros que no se terminó y que se inunda casi totalmente con la crecida del río Uruguay y por el cual en su momento se desembolsaron 50 millones de dólares a dinero de hoy. Asimismo, hay dato que no es menor. Todo el justicialismo de Corrientes se encolumnó detrás de la figura de José Otavis hasta los propios interventores partidarios, María Teresa García y Máximo Rodríguez. Su palabra es la única autorizada y escuchada por Cristina Fernández de Kirchner. No hay dudas que todo camina hacia una dependiente alianza electoral con Horacio Ricardo Colombi, donde el peronismo nuevamente será furgón de cola del mercedeno. No obstante, hay mosaicos internos que se oponen al acuerdo. Este miércoles habrá una mínima de 14 grados y una máxima de 28, con el cielo absolutamente despejado con leve ascenso de la temperatura. Buen clima en la ciudad de Corrientes. Seguí viendo los audiovisuales de TV Tarahuy, un trabajo de investigación periodística único en Corrientes. Seguinos a través de todas las redes sociales y también suscríbete a nuestro canal de YouTube.